De este encuentro me llevo una nueva experiencia de mirar las posibilidades de hacer las cosas mejores, pero también me llevo la buena voluntad del gobierno nacional para dialogar con los campesinos y de las entidades por hacer posible estos encuentros que enriquecen más la labor y que solamente buscan mejorar las condiciones tanto de las comunidades que están en zona de parques, pero también del medio ambiente.